Así es, como está en el título, intentando hacer drift en car parking multiplayer, parte 2 Y pues sí amigos, después de 7 meses o 8 meses, sinceramente no sé Bueno, me decidí hacer una parte 2 ya que fue un video bastante pedido, literalmente fue muy muy pedido De que cuando parte 2, cuando parte 2, cuando parte 2, cuando parte 2 y así No hombre, esto de la bici está bien cabrón ¿O qué piensas tú carnal? Ah cabrón, esto no funciona o qué Muy bajada Entonces pues ya, decidí hacer una parte 2 Si bien recuerdan, la parte 1 también fue con un supra La parte 2 pues va a ser también con un supra Pero este no va a ser cualquier supra, ya que este supra Supra, 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 supra Vamos a ver, gente Sonríe si te gusta el pito, cara sonríe ¿Qué donaciones pendejos eh? Me lo encontré abandonado Si no saben de qué video hablo, pues vayan a la descripción o búsquenlo O probablemente muchos de ustedes me conocieron por ese video Ya que tiene casi 200 mil vistas Así que sí, 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 sí Vamos a empezar con este video A ver, para empezar voy a bajar los gráficos para evitar temas de lag Obviamente, obviamente Y una de las cosas que más resaltaban de ese video Eran los comentarios de que me decían Eh, debe tener una suspensión especial La cual sí la tenía, si no me equivoco Y no mal me acuerdo Eh, debe de tener las llantas en cero Eso sí, no recuerdo La verdad, en este video No le puse ninguna suspensión especial al supra De hecho, miren Derrapa así solito, miren ¿Vieron? 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 Entonces supongo Ay, cabrón Entonces supongo Supongo que haciendo nada más freno de mano Voy a driftear Pero ¡Ah, la verga! Ahorita lo único que voy a hacer es Voy a gastarme las llantas, ¿ok? Así que sí Porque todos me dijeron Las llantas en cero Ok, voy a gastarme las llantas Para no evitar Para evitar esos comentarios Eh, pero no dudo que empiecen los comentarios ahora diciendo Eh, pero necesito toda la suspensión Eh, pero Me ocupas que el peso esté en la parte trasera Eh, ya, ya, cabrón Ya sé Pero no quise hacerlo, güey Sinceramente No quise hacerlo No quise No quise Arruinar la suspensión Así súper achaparrada A mi supra, ¿ok? Entonces yo nada más voy a gastar las llantas en cero Y ya como se pueda Pues que se pueda Si no se puede Pues no se puede Y punto, ¿no, cabrón? A la verga Pues la verdad, discúlpenme Pero ya me dio mucha pinche flojera a seguir Este, literalmente llevo fácil Cinco, seis, siete minutos, güey Intentando que las llantas lleguen a cero Pero nomás no Nomás no se deja Así que voy a reparar mi carro Ah, chinga Así que voy a reparar mi Mi, mi, mi surf Y vamos a Ah, chinga, chinga Y va a ser exactamente igual que la parte uno ¿Ok? Así que vamos a ponernos unos cuantos retos Y, 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 y A ver, ¿qué pedo? A ver, para empezar vamos a hacer el reto número uno Que hice igual en la parte uno Este Ah ¿Qué? Era Ay, cabrón Era, no me acuerdo cómo era Pero era Ah, ya me acordé Era por aquí haciendo drift Bueno, no, normal Y derrapar así haciendo drift Y nada más meterme Y así de fácil Así de fácil Porque yo no soy experto en drift Nada más quiero hacer el primer reto así Y ya el segundo Pues, si, ahorita veo ¿Vieron? No mames, es que yo era Checo Pérez, güey Ahí va, ahí me va Ah, ya me acordé Vamos a meterle dificultad No me acuerdo si sí le hice en la parte uno Pero vamos a salir driftando de aquí Ay, cabrón Ok, vamos a salir driftando de aquí 3, 2, 1 Me vale, verga Ok Ok, 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 ok Chingó a su madre Aguanta Ah, no mames Casi, casi, casi me cago De seguro los expertos van a decirme Ay, no mames Esto tío era Chinga tu madre Yo sí le hago Porque no soy experto Ok Me vale, verga No pude, güey A ver, otra vez Chinga tu madre No vale, verga Ay, no se puede, güey Es que está cabrón Es que esta mamada está cabrón, güey A ver, a ver, otra vez A ver, a ver A la verga No mames Ya desmadré el carro A ver, a ver, a ver Ah, ya no driftió A ver, voy a reparar el mamalón Porque está difícil Oye, sí está difícil Ya se me había olvidado Porque no quería grabar la parte 2 Y ya vi por qué no quería Ah, se apagó Concentrado Ok, perfecto Lo hice bien Chinga tu madre ¿Qué me falló? ¿Qué me falló? Ay, no mames Iba bien, güey A ver Creo que ya le agarré el pedo A esta vuelta A esta vuelta está cagada de risa Otra vez Ay, la cagué otra vez No mames No mames Está cabrón A ver, a ver, a ver Así, así, así La cagué otra vez Chinga tu madre Aquí pegadito Bien Fu, fu A huevo A huevo A huevo A huevo Ahora tranquilo A huevo El humo no me dejó ver el poste Chinga Fu No fue la buena Vamos a verle otra vez Fu 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 Clutch A huevo Fum 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 Tranquilo Fum 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 Puta madre No mames Me fui muy arriba Soy un pendejo Todo porque no calculé Paso tiempo más Hay aceleración del balón Más la velocidad De despejar A sobre G Vale, verga ¿Cómo le hacen los que sí saben hacer drift? Hay que ocupar la suspensión Ya sé que ocupo la suspensión Pero me vale A huevo Tranquilo, tranquilo No, no, no No Esta es la buena Esta es la buena Bien No vale Ok, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, güey No me queda, güey A ver ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No, es que está imposible, güey Neta A ver, tal vez esa es mi falla Que no freno Bueno, no dejo de acelerar Así que Voy a dejar de acelerar en partes Cuando sienta que se me está descontrolando Chingo a su madre otra vez Es que ocupas flechas Y el pinche acelerador Que no sea nada Ya sé, güey Ya lo sé Pero yo lo quiero hacer complicado A huevo, putos Vamos a dar una vuelta Así, mamalona ¡Ah! ¡Otra vuelta! ¡No! Chinga Ya, no quiero saber nada del drift Neta, neta, no, eh Neta, no, no, no No, no, no Neta, no quiero saber nada del drift ¡Ah! No es cierto Sí quiero saber del drift Una vueltita aquí, mamalona ¡Se apagó el carro, güey! ¡No! Es lo malo de estar estándar, güey Neta, no mames Se apagó No mames Si no hubiera salido perfectísimo ¿Vieron eso? Es que yo sí sé hacer dibujo Pero es que No los quiero humillar ¿Me entiendes? Aguanta Agüepo No mames Que yo era tristero en mi otra vida ¿Qué sabe? No mames Ya sin necesidad de meterlo en mi mano Estoy derrapando eso, mamalona ¿Qué? Mira ¿Viste? ¿Qué pedo? ¡Ayuda! ¡Ayuda! No mames Valió, verga ¡Amonten! ¡Ah! ¡Ah! Es que todo estaba planeado Todo estaba planeado, güey ¡No mames! ¿Cómo crees que yo Va a chocar así todo pendejamente Y pendejoso ¡Guachen, eh! ¡No! ¡No mames! Iba bien Hasta iba a decir así de que Agüepo Yo sí sabía hacer dibujo Pero no lo querías decir Para este video Agüepo Ya alarmé Mira, ya no ocupo Sí, están las llantas en cero Entonces sí se ocupan Agüepo, eh Porque mira, nada más le hago así Y ya patino ¡Uy! No mames, aguento Ahí va ¡Vete a la verga! ¿Cómo le hacen, güey? Neta, ¿cómo le hacen, güey? A ver A ver, a ver Si lo tengo que lograr Sí o sí, güey Neta ¡Uy! ¡Guachen, guachen! Ahí va Oye, mami Solo dime Que lo que te tapas ¡Chinga tu madre! Ya no quiero saber nada del drift Neta, eh Que lo que te tapas Ando Dime si me está pensando Dime si te sigo Esperando Que ya tú sabes ¿Cómo que ando? Dime quiénes son Los que te escriben Para que mi banda Lo elimine ¡Chinga tu madre! No puedo Es que está Es que no se puede, güey Neta, no Ni porque intenté cantar Ni porque A ver Toma oportunidad aquí No, es que Es que no Es que los que Los que hacen drift aquí Es porque ya hacen Una puta verga En el drift, güey Y el chile yo no Yo no valgo verga, ve Vámonos No quiero saber nada No quiero saber nada ¡Ur! ¡No mames! Ya, güey No mames Neta que estoy Ya nada de terminar Este video, güey Ya, me estoy rindiendo ¡Chinga tu madre! Ya se descompuso el carro ¡Hola, verga! Le tengo que acelerar bien Un poquito Porque se lo acelero Además, mira Empiezo a derrapar bien Pendejamente Segunda Vámonos ¡Mames! Me sirvió por accidente Pero vámonos, recio Tranquilo, tranquilo, tranquilo Segunda Friendo de mano ¡A huevo! ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Eres tu pa? ¿Eres tu pa? ¡No! No, me tiene que quedar, güey Esta es la última Ya, la última oportunidad Valió, verga Pero sí me voy a quedar Otra Por accidente ¡A huevo! ¡Vámonos a la verga! Aguanta, tranquilo Tranquilo, tranquilo Fufufufufu No está ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Es que si se hace drift ¿Me entiendes, güey? O sea, ya te sabe Recuerda que en mi Instagram Está en la descripción El SIDA SIDA ¡Jejeje!